Nosotros el martes estuvimos reunidos con los referentes de las academias de danzas, bueno, porque si ustedes recuerdan que antes de que nos pasara lo del último brote, ya algunas academias de danzas y de ritmos habían comenzado a funcionar, y bueno, dado que volvimos a fase 1, tuvieron que cerrar las puertas. Entonces, la pregunta de los docentes fue cuándo se podía flexibilizar. Estuvimos en la reunión el secretario de Hacienda, Agustín Feroni, y yo, y bueno, pensamos que posiblemente, lo ponemos entre comillas, posiblemente la semana que viene ya podría haber algunas flexibilizaciones. Estamos esperando, por supuesto, algunas autorizaciones que vienen del COE central, pero creemos que se van a comenzar a sensibilizar algunas actividades culturales, por supuesto siguiendo un riguroso protocolo, como ya las academias de danza lo venían haciendo, y lo venían haciendo muy bien, así que creo que no va a haber mayores inconvenientes al respecto. Claro, justamente ahí estaba pensando mi próxima pregunta, debe haber seguramente por la situación que estamos viviendo en Micuña Maquena, un riguroso protocolo para la apertura de esta clase de, digamos, de apertura, digamos, de lo que tiene que ver con la danza. Sí, en realidad no se permiten más de, entre ocho y diez personas según el tipo de espacio, y a dos metros cada una, y así venían trabajando ya los chicos, y trabajaron tan bien que fíjate que no hubo ningún contagio dentro de las academias, así que, bueno, se verá a ver qué ocurre. Sí, el protocolo va a ser muy, muy, muy riguroso. Bien, al margen de esto, también siguen trabajando los profes, porque están en una perspectiva, en una actividad que es muy importante para los próximos días. Sí, la semana que viene se va a llevar a cabo el tradicional Jotazo, por la Jota Cordobesa, ¿no?, en Córdoba, que hace varios años que se realiza, donde se reúnen muchas personas, siempre se hace en el Paseo del Buen Pastor, bueno, y este año, este Jotazo 2020, que está organizado por Acordaz, la Asociación Cordobesa de la Danza Folclórica, se va a llevar a cabo en forma virtual. Por lo tanto, dos parejas, o sea, cuatro personas, también siguiendo el protocolo de bioseguridad, van a filmar en nuestra ciudad una Jota Cordobesa, para mandar a la ciudad de Córdoba, y así sumarnos a este movimiento cultural, que este año, obviamente, va a ser virtual. Las parejas, bueno, son Maxi Flores y Puto Suárez, con sus respectivas bailarinas, van a bailar la Jota Cordobesa, representando a Vicuña Maquena.